La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, viene ofertando sus diferentes programas en el municipio de Sonzón. Para ello, se ha venido gestionando con la Administración Municipal un convenio, a través del cual se otorgarían una serie de descuentos. Consiste que se le va a poder otorgar, una vez suscrito a todos los habitantes del municipio, un descuento del 15% y adicionalmente quienes hayan ejercido su derecho al voto podrán acceder a un 10% adicional. Estamos hablando de un 25% y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia maneja unas tarifas que son bastante económicas y asequibles, pero también vale resaltar que en este momento tenemos convenio, por ejemplo, con el SENA, que también hay descuento por tal motivo y que se podrá profundizar más adelante quienes estén interesados para explicarles cómo acceder a ese descuento. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la actualidad, ofrece alrededor de 52 programas, distribuidos en diferentes áreas. Nosotros tenemos lo que es sociología, filosofía, psicología, artes visuales, tenemos también comunicación social, también tenemos toda la línea de ingenierías, tenemos la línea de ciencias agrarias, también tenemos otra línea de educación, lo que tiene que ver con licenciaturas y también tenemos una escuela de ciencias jurídicas y políticas, que en este momento estamos ofertando una especialización, pero a futuro próximo vamos a estar ofertando otros programas como ciencia política y derecho. Y también tenemos una escuela de salud, que es de lo que tiene que ver con regencia en farmacia, administración en salud, entonces es una oferta que es bastante amplia, que la UNAD ofrece y que se puede bien aprovechar por todos los habitantes del municipio y del departamento. La UNAD también cuenta con el programa Generación E, el cual va dirigido a población en condición de vulnerabilidad. La persona debe cumplir los siguientes requisitos, tener CISBEN 32 o inferior, o pertenecer a una comunidad indígena, o también estar reconocido como víctima por la unidad. Una vez cumpla uno de estos requisitos, la persona también debe verificar que sea bachiller, que haya presentado las pruebas AVERPRO y que nunca haya estado inscrito en ninguna institución de educación superior, excepto el SENA. Luego de esto, diligencia la inscripción en la página www.unad.edu.co y allí encontrará en la parte superior un link que dice Generación E. Generación E, luego diligencia la inscripción y debe tener en cuenta que hasta el 20 de febrero cierra el segundo corte. Las personas interesadas pueden acceder a una mayor información en la Secretaría de Educación Municipal ubicada en la Ciudadela Educativa y Cultural El Lago.